De Belingo nos vamos pa'l monte, en piraza, en piraza. De Belingo nos vamos pa'l monte, en piraza, en piraza. Ella le vino tinto a secoche, que no arranca, que no arranca. Ella le vino tinto a secoche, que no arranca, que no arranca. A Canaria vino un día, una inglesa soñadora. Que Belén el cielo quería, siempre azul y a todas horas. Siempre azul y a todas horas, que Belén el cielo quería. A Canaria vino un día, una inglesa soñadora. Que Belén el cielo quería, siempre azul y a todas horas. De Belingo nos vamos pa'l monte, en piraza, en piraza. De Belingo nos vamos pa'l monte, en piraza, en piraza. De Echare vino tinto a secoche, que no arranca, que no arranca. Si con un guanche suadar, y comió mojo picón. ¡Fue de lo más natural! ¡Fue de lo más natural! Dejarse ahí el corazón. De Belingo nos vamos pa'l monte, en piraza. En piraza, en piraza. De Belingo nos vamos pa'l monte, en piraza, en piraza. De Echare vino tinto a secoche, que no arranca, que no arranca. Echare vino tinto a secoche, que no arranca, que no arranca. ¡Fue de lo más natural! ¡Hia! ¡Gracias!